Porque tiene magia pura Allá va te canto, va al paraíso Allá va te canto, va al paraíso Y si el mundo rey te hizo Allá va el corona, tu galagura Allá va porque tiene magia pura Cuna del canto alegre de un fiel bohemio En acuarela y penas eres un sueño Cuna del canto alegre de un fiel bohemio Eres un sueño, sí, sin saliviza A tu vientre de cerro el mal acaricia Patrimonio del mundo, pancho nocturno Laralai, laralai, laralai Laralai, 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 laralai